Tiene tal precisión que es mayor que cualquier telescopio moderno. Están conociendo cómo funciona el telescopio más grande del Observatorio Astronómico de Calar Alto en Almería y lo hacen a través de una guisita viada con el fin de... Acercarlo un poco a la sociedad, porque muchas veces la ciencia se ve como algo ajeno, un poquito oscuro, las instituciones científicas como que están separadas de la gente y nada más lejos de la realidad, porque la ciencia que se realiza tanto aquí como en cualquier otra institución científica se hace para y por la sociedad. El turismo astronómico rompe con fuerza con las visitas al mayor observatorio astronómico de Europa. Más de 3.000 visitantes han cambiado ya su forma de ver el universo en apenas unos meses. Turismo que básicamente es medioambiental, porque el cielo nocturno es medioambiente y hay que aprender a apreciarlo tal y como es, que nos afecta en la salud y es un bien cultural también. Personas como Isabel y su padre han venido desde Elche para acercarse a las estrellas. De otra forma el conocimiento muy avanzado lo explican de una manera que nosotros podamos entender y me han gustado mucho las comparativas de escalas que hacen, porque a veces esas cifras no nos caben en la cabeza. Es muy curiosa, algunas cosas sabía y otras he aprendido aquí que no sabía. La visita no deja a nadie indiferente. Esto es una experiencia única y repetible, no se pueden visitar observatorios en toda Europa nada más que aquí y no te lo puedes perder. La ruta está diseñada por una empresa creada por tres astrónomos granadinos que vieron en el turismo estelar una salida profesional. Hubo un momento de esta crisis en el que dejé la investigación astronómica, la investigación científica propiamente dicha, para dedicarme a transmitir todo eso que había aprendido. A través del astroturismo, un sector emergente en España donde se encuentran algunos de los cielos más limpios de Europa.